...el vehículo del alcalde municipal, ahí es donde está la señorita descargada de la inscripción. Estamos le enseñando entonces que hay competidores que no se han podido inscribir acá frente a la municipalidad de Patzum, por lo cual los estamos esperando aquí donde está unidad muy ligera. Municipalidad de Patzum entonces, para que ustedes se puedan inscribir, aún tenemos un poco de tiempo todavía para que los compañeros ahí los puedan ubicar y así poder hacer la inscripción ahí con el compañero. Bien, buenos días querido pueblo del sitio. Es en esta forma como se tiene organizada para esta mañana la realización de otra carrera más del ciclismo montañero. Acá al frente, para los que no se han inscrito, por favor, por favor, acá al frente está el bonito. Bueno, 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 aquí están mis competidores, aún en busca de poder inscribirse. Ahí tenemos el PICOP entonces de la municipalidad de Patzum, donde está la segmenta responsable y encargado de las inscripciones. Bueno, muchachos, allá adelante donde está el PICOP de la municipalidad. ¡Hasta la mesa! ¡Hasta la mesa! ¡Hasta la mesa! ¡Hasta la mesa!